Las algas marinas son densas en nutrientes. De hecho, el contenido en nutrientes de las algas marinas es en general superior al de las plantas terrestres. Contiene vitamina A, C, D, E, B1, B2, fósforo y potasio, y pequeñas cantidades de proteínas vegetales. Todos estos nutrientes esenciales son de fácil asimilación. Contienen mucho calcio. Las algas tienen hasta 10 veces más calcio que la leche. Esta es probablemente la razón principal por la que las algas se consideran superalimentos. La composición química del agua del mar se parece mucho a la de la sangre humana. El consumo regular de algas en cantidades controladas puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, limpiar el sistema digestivo, purificar y alcalinizar la sangre, limpiar el sistema limpático y ayudar a unir y a eliminar los metales pesados de nuestro organismo. Tiene propiedades antiinflamatorias, fortalecen el sistema inmune y previenen numerosas enfermedades. Son ricas en yodo, un mineral fundamental para la tiroides y para la salud en general. Las algas marinas son saciantes pero no engordan, por lo tanto son ideales para evitar el sobrepeso y la obesidad. Son quelantes, que quiere decir que tienen la capacidad de absorber toxinas y metales pesados acumulados en el organismo y expulsarlos del cuerpo.